Música Bueno chicos, Warner acaba de sacar una nueva película animada y no es de DC Es una de Mortal Kombat, más específicamente La Venganza de Scorpio Y es la primera película animada de la franquicia desde los años 90 Por no decir la primera animación desde hace más de 20 años Y ahora les diré mi muy sincera opinión Empezando por hablar del diseño y la animación Esta película tiene un punto que está más que nada a favor Y es que la palabra Mortal en el título no es un juego Esta película a todas luces, ya lo habíamos visto desde el trailer pero es real Trata de ser una puta masacre en cada segundo que puede O al menos en la mayoría La verdad yo estaba preocupado algo por la censura e incluso por la lógica Si recuerdan otros productos de Mortal Kombat no son tan explícitos con la violencia Ya que tratan de mantener cierta entre comillas lógica Donde un personaje que acaba de ser apuñalado 10 veces en el estómago no puede seguir peleando Pero al diablo, aquí la lógica se la pasan por donde más les gusta Aquí vemos personajes que son apuñalados, atravesados con lanzas, espadas y demás Se la sacan como si nada y siguen peleando Y desde luego muchos muchos de los personajes que están aquí Son simplemente copiar y pegar de ninjas para que Scorpio pueda masacrarlos a diestra y siniestra Eso sí, hay unas escenas que siento que más que escenas violentas pueden caer en la comedia violenta Como esta escena de aquí En las que siento que Warner sí debió de haber trabajado Pero al menos en ese sentido de que Mortal Kombat tiene que ser violento La película cumple en su mayoría muy bien Ah, y digo en su mayoría porque hay un detalle Cuando estamos en la historia de Scorpio y en la historia de Quan Chi y demás La película es violenta Cuando estamos en la perspectiva de Liu Kang no lo es tanto Pero tengo que decirlo Al menos esa parte de el Mortal Kombat queda bien Y no es solo la violencia También le voy a dar algunos puntos en animación Como siempre se reciclan mucho los moldes de los cuerpos de los personajes Ya que básicamente todos los personajes son el mismo Con uno repintado y accesorios diferentes Como si fueran figuritas de He-Man o algo por el estilo Pero la animación está bien hecha Hay cosas como las secuencias de las cadenas de Scorpio Las físicas del movimiento de las mismas Que están bastante bien cuidadas y son coherentes Eso es algo que no me esperaba Y también las escenas de acción, saltos y los movimientos en las artes marciales Bueno, no están pensados para ser tan detallados y realistas Como digamos en Batman y Tortugas Ninja Pero están bien hechos Tiene una buena animación Y en las partes en las que es muy violenta Se luce bastante Ya que la película tiene bastante velocidad En este aspecto Y si bien creo que hay un par de cosas Que pudieron pulirse un poco La película cumple De hecho este Les voy a spoiler algo Es su mejor apartado Y ahora pasando al Entre comillas Kilométricas comillas Protagonista Hanzo Hasashi Scorpio Él realmente es un personaje que bueno Puede robarse la película Pero no es del todo el protagonista Aquí de hecho empezamos con una escena introductoria de su historia Vemos como el clan de Sub-Zero destruye la villa de Scorpio Matan a su esposa y a su hijo Y al final lo ejecutan a él Pero oh sorpresa Una vez en el infierno A Hanzo Hasashi se le ofrece una segunda vida Para convertirse en un guerrero del mundo exterior Y si gana Obtendrá la venganza que tanto quiere En contra de Sub-Zero Aquí hay un par de cambios importantes Como que a los Lin-Quain Los hacen ver más como villanos Sub-Zero y todos sus seguidores Pareciera que son personas que mataron una villa de civiles inocentes Solo por diversión En ningún momento parece que los Shiryu Rayu de Scorpio Realmente hayan sido también un clan ninja Que podía haberse defendido de la invasión de Sub-Zero El caso es que Scorpio es un personaje violento En búsqueda de venganza y redención Primero que nada este trasfondo le ayuda Ya que en cierto momento Scorpio es un demonio Que canaliza todo su odio en la pelea Convirtiéndose en un asesino Que barra el piso con decenas de enemigos Destrozándolos y no dejando nada más Que un mar de sangre detrás suyo Pero aquí hay una mala parte Como llegó a pasar en algún Mortal Kombat Creo que fue el 10 Y eso lo estoy diciendo a la ligera Porque hace mucho que no juego a esta franquicia Raiden trata de hacerle entender a Scorpio Que la venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Y de esa manera al final el personaje Se convierte en una especie de antihéroe Ok, aquí voy a hacer señalar El mayor problema de esta película Y que creo algunos de mis compañeros de plataforma Ya se han molestado en recalcar El título es casi un clickbait Ya que a pesar de lo que el trailer nos mostraba Esta película no se centra exclusivamente en Scorpio El trío de Liu Kang, Sonya Blade y Johnny Cage Aparecen después del primer acto Para sorpresa de todos y gusto de casi nadie Y vuelven a tomar ese papel de protagonistas Y héroes de la historia Que tienen que ganar el Mortal Kombat Para impedir que el mundo humano Sea consumido por el Outworld Y mientras ellos dan su exposición Que ya hemos visto una decena de veces La historia de Scorpio Queda virtualmente paralizada Se mantiene como un personaje secundario Y no es sino hasta el final de la película Que se acuerdan que esto va de Scorpio Masacrando gente Y el retoma el control Alzándose como Repito Un extraño antihéroe Si tengo que decirlo Scorpio es el personaje más desarrollado Y para los estándares que Mortal Kombat Nos ha dado en productos fuera de los videojuegos El personaje es glorioso Y si todo lo relacionado a Scorpio Vale por completo la pena Puede que algunos piensen que son Cinemáticas glorificadas Pero esto es Mortal Kombat Nadie venía a ver Un personaje infinitamente bien construido Scorpio cumple muy bien como protagonista El problema es que aquí hay dos películas mal pegadas Y la segunda no es tan buena Y ya que estoy centrándome en ese detalle Tengo que hablar del punto más blando Todos los demás personajes que inesperadamente Y lo de inesperadamente no es sarcasmo Aparecen aquí Raiden como siempre cumple el papel de viejo y sabio maestro Siempre con un proverbio de galleta china Para todos los momentos Y unas palabras inspiradoras Para que los guerreros sigan adelante Es el personaje más clichado que vas a ver aquí Pero bueno Es Raiden de Mortal Kombat No está planeado para hacer algo profundo Y de nuevo En su papel de protector y mentor y guerrero Que es lo que hace En esas cosas No se luce especialmente Pero tampoco las hace mal Es un personaje bastante aceptable Pero Después Pasamos al trío de defensores de la tierra Johnny Cage Sale muy mal parado Pasó de ser un tipo engreído Pedante y demás A un payaso infantil Que pasa la mayor parte de la película Negándose a creer que está viendo magia A pesar de que está rodeado de monstruos Y dice que todo es una película Y que todos son efectos especiales Muy bien logrados de alguna manera Ahora sé que mucha gente odia a Johnny Cage Y supongo Querían darle gusto a este sector del público Pero es que el personaje es inútil Ni siquiera sirve para pelear En algún momento Se supone que tiene que pelear contra Baraka Y lo único que hace es huir Y dejar que su contrincante muera en un derrumbe Es solo hasta el final que empieza a dar uno o dos golpes Y no es que eso haga la diferencia Johnny Cage puedes prácticamente eliminarlo de aquí Y no hace mucha diferencia Es el peor alivio cómico que he visto en mucho tiempo Y por los demás Ay demonios Sonia es la obvia representante del feminismo en esta película Y de hecho no es tan mal personaje Si claro se insiste demasiado En que es una mujer dura Que tuvo que luchar para sobresalir en el mundo misógino de los hombres Pero dejando de lado ese tipo de comentarios Ella si ayuda un poco en la película Ella tiene un par de escenas bastante buenas de acción Y logra destrozar a Reptile en un combate Y mal que bien creo que es la que está más decidida a ganar No es que sea un personaje impresionante Pero cuando menos hace algo Y luego tenemos a Liu Kang Que como siempre es el héroe elegido por Raiden Para proteger al mundo del Outworld Dentro de lo que cabe creo que cumple un poquito bien Ese sencillo papel de héroe abnegado y moralista Pero primero que nada no tiene trasfondo La historia de Liu Kang ni siquiera se cuenta Solo vemos a Raiden aparecer Saluda a Liu Kang evidenciando que los dos Ya se conocen de tiempo Y ya no nos dicen si Liu Kang tiene familia Emociones o nada más Simplemente es un héroe abnegado y ya Lo cual por cierto también causa un grave conflicto Ya que mal que bien están tratando de hacer Una especie de remake de la película del 95 Donde Liu Kang debía ser el héroe de la tierra Pero eso causa conflictos Ya que la película también quiere que Scorpio Sea el héroe de todo esto Y bueno eso lleva a un clímax Bastante interesante Donde obviamente la moralidad de Liu Kang Es la que ayuda a que Scorpio encuentre su camino Mal que bien la escena del final si es buena Se los voy a adelantar aunque sea por la violencia Pero de nuevo no entiendo por qué Liu Kang y compañía Están en esta película haciendo un remake Y haciendo ahora un pequeño hincapié en la historia Bueno ya se las conté toda Pero voy a explayarme un poco En un primer principio De hecho casi el primer acto Repito esto se centra en Scorpio Pero luego nos meten Toda la temática más básica La historia de Mortal Kombat Que ya vimos en la película vieja Y aquí me surgen algunas preguntas Como ¿A qué público están tratando de llegar? Es obvio por la presentación de esta película Que esto no está tratando de atraer nuevo público Ese es un producto que quiere sacar dinero Muy, muy rápido De las personas que conocen Mortal Kombat Y a ellas no tienes que contarles La historia básica de hace 30 años Sé que quizás lo hicieron pensando Que iban a obtener nuevo público Con este producto Y bueno acepto que eso puede pasar Y que tienen que pensar en la mayor demografía posible Pero es que simplemente Tomaron dos guiones diferentes Y los mal cosieron Esta película es un monstruo Frankenstein animado Como hace mucho, mucho tiempo No había visto Donde en una parte tenemos La historia de venganza de Scorpio Y es una historia llena de violencia Asesinatos, decapitaciones Que quiere hacer que el puto Tarantino Se vomite del asco Y después tenemos la historia de Tres héroes que tratan de salvar el mundo Y que en la medida de lo posible Tratan de no ser consumidos por el lado oscuro Y la diferencia de tonos y escritura Es muy, muy notoria Ya que la violencia se baja mucho más Cuando Liu Kang y Johnny Cage están peleando Y lamentablemente Scorpio desaparece de pantalla mucho tiempo E incluso Y a pesar de que esta es una película relativamente corta Una hora veinte con los créditos Hay relleno Ya que por ejemplo Hay una subtrama con Kano Que no lleva a ninguna parte Pero que ocupó fácilmente unos doce minutos También vemos los orígenes de Jax Como pierde los brazos y demás Lo cual supongo Están usando para presentarlo en la próxima película Ya con sus brazos metálicos Pero aquí hay muchos momentos En los que se siente que sobra tiempo Tengo que decirlo Tengo un conflicto con la historia de esta película Cuando yo vi el trailer Y me enteré de lo que Warner estaba preparando Yo pensé que esto iba a ser una especie de Mortal Kombat Mythology Solo que en vez de centrarlo en Sub-Zero Lo centrarían en Scorpio Es decir Nos presentarían Toda la historia de los Shiryu Rayo De los Lin Kuei Su enemistad y demás Pero sin presentarnos propiamente El Mortal Kombat Y que quizás la idea Era explotar el lore de Mortal Kombat Haciendo películas individuales Para quizás después presentarnos El Mortal Kombat Como una especie de Infinity War O algo por el estilo Incluso tengo que decir Esa idea no está completamente descartada Porque presentaron muchas historias Y mucho personaje aquí Que pueden explotar después Pero no La película va a una velocidad muy rara Mezclando dos historias Haciendo que nadie que no sea Scorpio Tenga una buena presentación Un buen desarrollo Incluso Kitana aparece Y prácticamente no hace nada Baraka y Reptile son solo personajes De fondo sin nombre Ni diálogos Que mueren de manera horrible Y nada más Creo que Warner No estaba muy seguro De lo que quería hacer O al menos creo que si Empezaron con la idea De tratar de vendernos Únicamente una película de Mortal Kombat Mythology Scorpio Pero se dieron cuenta Que solo tenían material Para 30 minutos Y después dijeron Bueno Vamos a rellenar lo demás Con la historia clásica De Mortal Kombat Y con un poquito De tono PG-13 Realmente sigo creyendo Que este nuevo mundo De Mortal Kombat Que están presentando Tiene potencial Creo que después Se pueden presentar Más historias De origen Se nos puede presentar Que hacen los personajes Cuando no están a mitad Del Mortal Kombat O demás Pero de momento Esto es un híbrido Bastante Extraño Nunca se diría Que una película Experimental Es el experimento Más raro Que han hecho Desde Batman Ninja En conclusión Me pregunto ¿Mortal Kombat Scorpio Es una buena película? Si, si lo es Realmente tiene Muchos problemas No tiene ninguna Intención de desarrollar Nada que no sea Scorpio A pesar de que Scorpio Solo está a la mitad De la película E incluso en ese sentido Lo que más quieren Vendernos Son tripas De fuera Pero vamos Esto es el maldito Mortal Kombat Nadie viene aquí Buscando filosofía Ni desarrollo De personaje Si esta franquicia Se ha extendido Durante tanto tiempo Es principalmente Por sus combates Y su violencia Si, en los videojuegos Se ha creado Un lore Bastante profundo Acerca de la política Y la situación Del Outworld Y de la Tierra Pero eso es casi Un telón de fondo Y mal que bien Como una película De inicio Que tiene por principal Objetivo Venderte una carnicería Con fatalities Animados Y en segundo plano Todo lo demás La verdad Yo creo que el producto Es bueno No maravilloso No es nada De otro mundo En mucho Es más De lo mismo Pero sigue siendo Algo que para Lo que se supone Nos ofrece Esta franquicia Cumple cabalmente Bien Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Díganme ustedes Que les pareció Mortal Kombat La venganza De Scorpio Déjenme todas Sus opiniones En la caja de comentarios Y si el video Les gustó Den like Y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima